La Administración Municipal de Buriticá avanza en un proyecto de renovación de café en la localidad. Como ven en las imágenes, estos germinadores hacen parte del proyecto de renovación de cultivos cafeteros en Buriticá, con más de 300 beneficiarios que participan, asesorados por la UMATA, para tener en próximas cosechas un café de mejor calidad, rendimiento y de gran sostenibilidad económica. Con el programa de café tenemos varios semilleros y germinadores comunales. Para que sean ellos los que se empoderen de este gran proyecto, nuestra meta en el plan de desarrollo es apoyar a sembrar 500.000 árboles de café. Ya iniciamos con estos germinadores en las distintas comunidades, vemos una motivación muy grande en las distintas veredas. En este proyecto participan beneficiarios de las veredas La Vega, Sopetrancito, Guadual, Las Brisas, Travesías, Palenque, Cordillera, El Ciento, La Fragua, Llano Chiquito, Costas, Eleón, Chunchunco, Sincierco, Alto del Obispo y los Corquimientos de Huarco y Llano de Urarco. El proyecto Renovación de Cultivos Cafeteros es un proyecto que hace parte del programa Seguridad Alimentaria y Silboagrícola. La UMATA viene desarrollando este año 17 semilleros comunitarios. Con aquellas veredas que una vez se inscribieron en el proyecto, superaron 10 personas interesadas por vereda en el proyecto. La semilla que sembramos en todo el municipio es CENICAFE 1, es la generación ya la última que sacó CENICAFE. Es un café de porte bajo, de muy buena calidad, en donde nosotros podemos trabajar, las personas que deseen, podemos trabajar con cafés especiales. Esto nos puede dar también este plus del proyecto. 120 kilos de semillas CENICAFE se distribuyeron entre todos los germinadores para finalmente sembrar 100 hectáreas. Se estima que en tres años este proyecto esté en etapa de producción. Pues estoy muy contenta con este proyecto de germinadores porque realmente es una colaboración y realmente a mí me ha gustado mucho trabajar con el café. Es algo que nos mejora la vida porque, como nos dice el mismo técnico, es algo que vamos a sacar un café de buena calidad de aquí en nuestra vereda. Bueno, importante que a través de la UMATA nos mande aquí la asistencia técnica para animarlos, para hacerles seguimiento a que todo nos salga bien. Y todos les saquemos en verdaderamente provecho a este gran proyecto. Esta cafetera que está ubicada en la vereda Sin Cierco, también queremos informarles que son más de 300 personas beneficiarias con este proyecto de renovación de cultivo de café. El gran proyecto también es apostarle a la economía a base de un cultivo tradicional en nuestro municipio de Uriticá, como lo es el café, apoyado por la administración municipal. Para Teleregión Noticias informó Guillermo León Ramírez López.